Dicen que ellas hacen arte en los lienzos más pequeños. Dicen que ellas pueden con lo que sea. Dicen que ellas solo con el mejor. Dicen que ellas aprenden, emprenden y triunfan. Dicen que ellas ahora están más unidas que nunca. Dicen que todas somos bienvenidas. Y eso es verdad. Únete a Masglo Professional Club, la comunidad que reúne a todos los profesionales en manicure. Masglo Professional, nos encanta lo que haces. Gracias.